Hola, ¿cómo les va? ¿Estamos bien? Dale, chico. Bueno, la Asociación de Empleados de Comercio festejando el Día del Niño. Esto es para los afiliados y los no afiliados mercantiles, para todos los chicos que sus padres están vinculados a la actividad. Hola. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el día de las infancias, el día del niño Para los hijos de empleados de comercio Repito, lo importante de esto Destacar Que pueden venir todos los niños Independientemente si sean afiliados o no Al que es el mío mercantil ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hablar con Bruno Cabrera Que anda por aquí Bruno, imagino que más que contento Sí, contento porque creo que es lo que buscábamos Que la familia se divierta Y estén con los niños Que muchas veces dejamos un poco de lado con el tema del trabajo Así que bueno, gracias a la comisión directiva Del cuerpo de delegados Hicimos esto que todavía falta Porque recién empezamos casi Así que la idea es que los chicos se diviertan con los padres Pasar una linda jornada y terminarlo con una película Remarcábamos recién el hecho que Esto es para todos los chicos O sea, no los padres afiliados al gremio Exactamente, está abierto a todos los empleos de comercio Así que la idea es Que la pasen bien Que vengan, se diviertan Que se encuentren nuevamente Porque esto es como un reencuentro También entre los empleos de comercio Y el gremio Digamos que este también es el camino Quizás para el gremio Pensando en el día del empleo de comercio Que se pueda enseñar alguna actividad para toda la familia También estamos pensando Más allá que ya está cerrada la fiesta Ya está terminada y organizada Vamos a armar algo para la familia mercantil No de nada ¿Todo bien? Hola ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la niña más chica del equipo? La nena más chica del gremio Bueno, ¿y cómo vive la chica del gremio de esta jornada? Una hermosura Detejando con los chicos Y dándole alegría Una buena tarea del gremio esta Por supuesto Y yo soy la antigua de acá La más chica y la más vecina Eso, la más linda ¿Vos también querés un pacho? ¿Un pacho? ¿Un pacho? Seguimos recorriendo un poco ¿Un pacho? ¿Un pacho? ¡Gracias! 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 ¡Salud! A la madre de ella siempre te detienen yo también a cada rato están re buenos cuando vas con un accidente encima es re chulo ¡Está firme! ¡Ahí me gusta! ¡A ver! ¡S tú! ¡Gracias! 2 2 2 ah 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 el bot se quiera hoy o Gracias a todos A los más chiquitos Los invitamos a ver La película de los niños ¿Sí? ¿Quién quiere decir? Para acá Invitamos a ver niños Por acá Despacito Vayan a ir a hacer Vayan a ir a hacer Bueno Seguimos Aquí ¿Cómo le va? Recorriendo este lugar En la película de la película de los niños En la película de los niños En la película de los niños Vayan a ir a ir a ir a ir a la ciudad ¡Gracias! 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 Bueno siguen los chicos divirtiéndose tendrán cine también bailada activada aquí en el día de las infalcias ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Diez! 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 ¡Otro! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ses! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cres! ¡Ven y tan nido! ¡Arred! como saludos para Mapuchito saludos para Mapuchito en Viedma, lavadero de autos artesanal de colores está en Boulevard Susini, esquina José María Guido puedes pedir tu turno al 2920-3577-51 repito, puedes pedir tu turno al 2920-3577-51 lavadero de autos artesanal de colores no te ofrece lo que todos te ofrecen te ofrece mucho más calidad, servicio, esmeralda, atención en un lugar céntrico de la ciudad sobre asfalto lavadero de autos artesanal de colores está al servicio de sus clientes trae tu auto que te lo dejamos impecable lavadero de autos artesanal de colores recordá, visitanos en Boulevard Susini esquina José María Guido o pedir tu turno al 2920-3577-51 de la ciudad de Viedma через la ciudad de Viedma desent Yours que son los vinos en noviembre la ciudad de Viedma no es el día en Sud Só te ofrece un paraímos un plato el vídeo Gracias. 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 Gracias.